Amigos, ¿cómo están? Les mando un saludo a todos, esperando que estén muy bien, los saludo para comunicarles que estamos de regreso en el canal después de un tiempito en ausencia para hablar de una miniserie que a mí a nivel personal me pareció muy interesante y de la cual ya había leído algunas cosas, pero que por fin me animé a ver y está en la plataforma de Netflix por si quieren ver el video. Se llama La chica de nieve, está basada en una novela publicada en 2020 que ha sido un éxito rotundo en ventas y que ha tenido consecuentes secuelas por la gran cantidad de lectores que han acudido a las páginas de la historia de Mirren y de su búsqueda de una niña desaparecida. Acá en la versión de Netflix, la temática se desarrolla en Málaga y la desaparición de esta niña se lleva a cabo en La cabalgata de los Reyes Magos en 2010. La chica de nieve cuenta la historia de Mirren Rojo, una joven que es aprendiz de periodismo, es practicante y que junto con su tutor que da clases a jóvenes que quieren dedicarse igualmente a la parte periodística, pues resuelven en muchos años, porque la serie se lleva bastante tiempo en salto temporal a otro en la resolución de un caso que para una practicante de periodismo resulta ser el mayor de los logros a nivel individual y profesional. Tenemos a la protagonista de la serie que es Mirren Rojo, interpretada por una actriz que yo no había visto antes pero que tiene un porte muy interesante, es una presencia magnética y que funciona muy bien en cada uno de los episodios. La actriz se llama Milena Smith y nos retrata a una joven atormentada que ha tenido un pasado turbio, le han sucedido n número de cosas y que junto con la ayuda de su maestro lleva a cabo una búsqueda incesante con muchas pistas, con muchas trabas también de por medio tanto de la sociedad como de la propia policía, algunos aspectos que a ella no le parecen tan bien de cómo se lleva a cabo la profesión para lograr solventar un caso que, de acuerdo con la serie, se lleva a cabo desde 2010 hasta poquito después de 2019, 10 años de un caso concreto para poder llegar a resolverlo. La serie se divide en seis capítulos, uno de ellos me parece muy peculiar pero también un juego muy inteligente de los guionistas, no sé cómo sea en la obra pero desde aquí yo digo que más que nada el interés propio de leer las obras del autor de la novela homónima está prácticamente cantado. El quinto episodio ve la perspectiva de la otra parte, de las personas que se llevaron a la pequeña niña, de cómo fue que armaron todo, de cómo fue que lo planearon y de si hay o no un arrepentimiento en o la madre o el padre que terminan siendo los secuestradores de la pequeña Amaya. Aquí tenemos una búsqueda incesante por parte de la periodista, por parte de los papás, la comunicación de los medios, la difusión de la noticia y la serie termina me parece de una forma coherente pero si yo le soy sincero me pareció mucho mejor el viaje que el destino. El último capítulo tuvo que cerrar cosas muy a lo veloz, hay algunos detalles que no terminaron de explicarme, a mí como espectador se me quedaron algunas cositas ahí un poco en el lindero, no hay una resolución tan tan concreta de unas cositas muy muy pequeñas. Pero del resto a mí me parece una miniserie muy interesante desde el punto de vista periodístico porque yo ejerzo esta profesión, soy completamente consciente de los riesgos que existen para cubrir determinados temas. Pero la forma en la que lo abordan aquí, la interesa de Miren Rojo, el no darse por vencida, la constante búsqueda de información, pistas o cualquier indicio que le lleven a lo más cercano de encontrar a Amaya. Yo como periodista y como espectador que le gusta todo este mundo es completamente comprensible el riesgo que se toma pero muy valiente la postura de la protagonista. O sea que insisto, Miren Smith, la actriz, tiene un porte muy muy fuerte y se roba cada una de las escenas en las que aparece. Está en la plataforma de Netflix, La Chica de Nieve, un gran éxito en este conglomerado de series que se han estrenado en Netflix y ojalá que haya una segunda parte de esto porque si las novelas tienen secuela estoy seguro de que continuarán con el personaje de Miren Rojo en otros casos posteriores. Soy Ángel Mamada Garmendia, esto es la Angelópolis del Cine y esta noche voy a hablarles del quinto capítulo de The Last of Us pero también voy a aprovechar para hablar un poco del cuarto. No tuve tiempo de verlo en total sintonía con la fecha del estreno, lo vi un poco tarde así que prefiero hablar un poco del cuarto y ya en su totalidad del quinto en lo que son las impresiones en caliente. Muchas gracias y si les gusta el contenido no duden en darle en el botón de la suscripción, ahí está bajito y que les lleguen todas las notificaciones activando la campanita. Muchas gracias por estar aquí y les deseo a todos que estén muy pero que muy bien. Gracias por ver el video.